Familia, hoy vamos a tener en Cometelo hoy jueves dos recetas. Y las dos con habas frescas, que estamos en plena temporada. Vamos a hacer un plato de cuchareo, que es un clásico. Unas habas, aquí veis, un guisito de habas con pollo y patatas. Que esto está rico o no, lo siguiente. Y después un clásico que se hace en Andalucía desde hace, no voy a decir muchos años, más años todavía, que son unas habas fritas con jamón. Habas que hacemos con las propias vainas y todo. Es una receta que se aprovecha muy bien en habas frescas. Habas fritas, jamón, cebollita y arriba, esto es cosecha propia, dos huevos fritos para romper. Entonces, habas fritas con jamón y huevos rotos. Nos vemos esta tarde en Cometelo.